Música Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer Hoy desde la iluminación navideña de Torrejón de Ardoz en Madrid Acompañadme en esta aventura navideña Vamos por allá amigos Música 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 Precioso y fantástico Música 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 Aquí vemos una parte que está llena de renos y ciervos luminosos Música Música ¡Mira! 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es fantástico y maravilloso. Qué preciosidad y qué magia. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos videos. Hasta pronto, amigos.